En Visto Bueno Radio Pero hay condiciones Yo creo que la clase política toda Padería un costo muy alto De no hacerlo Porque se ha estado el tema Manoseando tanto por décadas Por años Que dudo que el presidente electo No lo mande ni siquiera Si no lo tomara el Congreso Que no lo mandara como iniciativa preferente Porque además le conviene para su propio gobierno Entonces yo sí creo que va a haber estas reformas Y creo que los diputados Ojalá A reserva de lo que comentaba el licenciado Por su expediencia directa también en el Congreso Que puedan hacer reformas Donde todos los jugadores puedan jugar Pero que no estén cargados los dados Tan fuerte para ninguno Porque efectivamente en México Son miles de grupos de interés Y casi así como un presidente En cada hijo te dio También así en cada mexicano Por nuestros propios intereses Presionamos y tensamos las cuerdas Pensando que somos la excepción A la ley o a la generalidad Entonces yo creo que el Congreso Tiene la oportunidad de Legislar Insisto Dejando que todos los jugadores jueguen Pero acotando Que ninguno se quede con las fichas mayores O se lleve las fichas cargadas Entonces yo sí veo condiciones Para tener mejores reformas Ojalá que sean las que el país necesita Y si hay un aumento en los impuestos Pero que vaya totalmente cruzado Con la forma en que se va a ampliar el gasto Que tenemos el antecedente del gobierno de Fox En donde el dinero que llegó Vía el petróleo Que fue ingresos excepcionales Cientos de miles de millones de pesos Se fueron en su gran mayoría Al gasto público El gasto corriente Entonces si no está legislado Si no es una hacendaria integral Entonces sí estamos perdiendo Y ahí es donde sirven los diques Y los contrapesos opositores Es que la hacendaria significa Gasto, ingreso y deuda Y la deuda nunca la mencionamos Pero implica en la reforma hacendaria También ver cómo se maneja la deuda Bueno, en eso lo denuncio A endeudarnos Tenemos algunos especialistas en eso Parte de la deuda pública Hay que analizarla Porque por ahí muchas veces se canaliza Por ejemplo en Pemex Sí, o sea Y en cada uno De renglanzas y de coimisos Bueno, hay una deuda, don Luis Que está por estallar En los municipios De estados y municipios Por ejemplo Somando lo que están entre todos Está hablando de más de 400 mil millones de pesos Y la compañera La Comisión Federal de Electricidad Ya empezó a jalar orejas Y entonces sí Sí les va a ocasionar Porque no tienen el dinero Ahí el problema también es Vamos Cuando uno se endeuda Y pasa lo mismo Con las tarjetas de crédito O en las finanzas personales No importa sólo cuánto debes Sino si puedes pagarlo La deuda pública Federal Pues es mucho Muy superior A la que Tienen estados Y municipios juntos El problema es que uno puede pagarlo Y otro no Ese es el gran dilema Que hoy enfrentan Las finanzas públicas locales ¿De dónde? ¿De dónde? No sé si son Mendigos de las participaciones Y las aportaciones federales Entonces en efecto Una reforma De la hacienda Pero no es el producto Pero no es el producto De toda la estructura Tentralista De los países Toda la fuerza La tiene la federación Los estados Tienen Lo que les llega a tocar Los municipios Están perdidos No tienen derecho Ni de pataleo En busca De sus participaciones Municipales En Hidalgo Por ejemplo Hay un factor Que decide ¿Cuándo lo tengo Estado el municipio? Pero este No están Acerrados a la realidad Entonces ahora Le dicen a los municipios ¿Quieres dinero? Cobra Métete al catastro Y vas a cobrar Lo que quieras Si nada más Que ejecutaron A un funcionario Del catastro En Guerrero Porque no empezó La encuesta organizada El padrón del catastro De Guerrero Que quería empezar A generar Entonces Este Se tiene que replantear El pacto federal Para ver El reparto Tanto de cargas Como la seguridad Y los recursos Es que el país Requiere de una Reestructuración total El problema Es que necesitamos Empezar por algo Y profesionalización También Yo creo que fue un gran Logro Teniendo una reforma Laboral Al 80% ¿Qué? Pues están haciendo Exámenes Están empezando a hacer Exámenes A los chavos A los funcionarios Para que se queden Con el servicio De carrera A los funcionarios Que nombraron aquí Los compañeritos Ese es un tema Que me gustaría Poner en la mesa ¿Qué está pasando Realmente? Porque cuando Empezaron los equipos De transición De ambos Gobiernos Tanto el electo Como el constitucional Se decían ciertas cosas Sobre la economía Y ahora Empiezan a salir Cifras Que estaban Ocultas ¿Eh? ¿Y anunció Si se van con México Cuidado Hay riesgos De una inflación Desatada Cuidado Con esas sorpresas Ya las vivimos Una vez Son condiciones mundiales Pero mira Desde lo local Tengo entendido Que en Pachuca Y ojalá Que me desmintieran Este año No llegó Recurso de hábitat Llegaban 13 millones Aproximadamente ¿Por qué? Porque desde Alberto Meléndez Soy secretario de planeación Deben comprobaciones Porque lo hicieron Con las patas ¿Sí? Espacios públicos Que tiene recursos Muy importantes El año que entra Seguramente no va a llegar A Pachuca Exactamente Por lo mismo Por desorden administrativo Entonces a ver ¿Cómo le das dinero A los municipios Por otro lado Si no tiene La mínima capacidad Y el compromiso legal De profesionalizarse Y cumplir con lo que marca La ley Por otro lado Una legisladora hidalguense Que era presidenta De la comisión metropolitana Le asigna Tuna 5 o 8 millones De pesos Para un estudio Que nadie sabe Donde quedó el estudio Y si lo hicieron No lo hicieron Este Un estudio De Urbano Y le dio Por ejemplo A Tseyuca 60 millones O 8 millones Para un estudio Y que no se ve Quién lo hizo Si lo hicieron No lo hicieron Entonces Están las oportunidades Pero está Interviendo Otros factores Entonces Lo que dice Natividad Con toda la razón Eso es lo que hay que ir revisando Porque eso es lo que Nos atora a todos Pero que hay que ir revisando Se hay que ir revisando Cómo se están dando Las condiciones De operación De los municipios Y ver que está pasando No puede ser Que municipios Yo no lo he traducido Porque es lo que Lo que vivo diario Hay presidentes municipales Que no están capacitados Solo les dan Una manita al mes Para pagar su nómina Y luego no grita por ahí Llegan los funcionarios Del estado Como César Y anuncian Una obra Que creen Que es la más Popular Para el municipio Es donde están Las obras Los pavimentos Todo lo demás La anuncian Y entonces Y entonces La consecuencia Es que bueno Tienes que ir desagracidos Toda la vida Porque una obra Que es obligación Hacer La hicieron Todos ¿Permen? ¿Hicieron un mensaje? Si no Alejandro Son las ocho de la noche Con treinta y ocho minutos Hacemos una pausa Y regresamos con más De Visto Bueno Radio No se desconecte De Visto Bueno Radio Hacemos dos En Visto Bueno Radio Gracias por seguir con nosotros A las ocho de la noche Con cuarenta y un minutos Recuerden nuestras líneas De contacto Ciento siete cero cinco Veintitrés Ciento siete cero cinco Veintiséis Y llegó su turno Licenciado O sea que No, ya está Básicamente Detenerme En algo Que se comentó Hace un momento Que tiene que ver Con que En el presupuesto En el En las finanzas De un país Es muy importante La forma En la que se gasta Hablábamos De las precedencias Municipales Planteaba Este Gerardo El que a veces Están en condición De desigualdad total Depende de un centralismo Absurdo Pero Aquí el problema Es que También Tenemos muchos casos Incluso en el estado En donde hay una nueva Manera de gobernar En los municipios Que tiene que ver Con la compra De cohetes En la organización De bailes La compra De Suburbans La construcción De De espacios Quioscos En la huasteca Y demás En donde es impresionante La torpeza Con lo que se gasta En los recursos Entonces vaya Vemos presidentes municipales De municipios Verdaderamente Con problemas Sociales Graves En cuanto a desigualdad Llegar en Automóviles De más de un millón De pesos Con la mayor facilidad Del mundo Habría que pensar En un esquema Global Que no solamente Buscar darles Más recursos A los municipios Sino también Supervisar Y deberas Aplicar Eso porque Desafortunadamente Pues todo el mundo La libra Y que los Vamos En ese En ese contexto De integralidad También que los municipios Pudieran hacerse De más recursos propios En el marco Que le da la ley Porque también es muy cómodo Hay municipios Que no cobran El predial Exactamente Porque políticamente Y además Me quejo Que el recurso federal No llega Pero no rindo cuentas No cobro predial Y además Me lo gasto En estatuas Escuetes Y kioscos Pues no Además De que no llega A tiempo El recurso federal No llega a tiempo Bueno es que el presupuesto Se hace Para todo el año El dinero Te puede llegar Hasta en octubre Noviembre Como van también Hacienda Cuando ya No llega a tiempo Pero también Pero también El dinero Que se va juntando Durante todo el año La federación No tiene Los tres millones De dinero Para el 2013 O sea No Va juntando En enero En febrero En marzo En abril En mayo En junio Y va Regresando Y va De cuando El presupuesto También Si hubo La cantidad De ingresos O no Lo hubo Pero lo que se necesita Es decirle a los municipios Cuando van a ser Sus minimizaciones Del dinero Para que Que lo programen Y sabes que También que la gente Lo sepa O sea Si el dinero Va a recibir algo Y lo recibe Hasta marzo A abril Ya se encareció La obra también La reforma Esta que se plantea Para que Sean sujetos De la ley De transparencia Sobre todo Del IFAI De las resoluciones Del IFAI En el orden Estatal y municipal Me parece Trascendental Para ese tema Porque Si yo ciudadano Sé Que mi ayuntamiento Ya tiene La lana Para acabar una obra Y no la acaba Bueno Ahí está pasando Algo raro Pero eso también Parte De una demanda Ciudadana De información El problema Compañero Es que Ni siquiera Hacen eso O sea Ni siquiera Hacen eso Ni siquiera Gestionan Ni piden Los recursos Esperan A ver Que decir Platón Y para ver Que hacen ellos O sea No es posible No les importa Al absoluto Hay una gran cantidad De recursos federales Que se pierden Que se pierden Por mala administración Y otros Que están allí Disponibles Para proyectos Que se devuelven Que no pudieron Ejercirse Es la Junta Hacienda Al año De todos los proyectos Autorizados Que no se ejercieron Son cientos de miles Millones de pesos Que luego Por desgracia Los puede redireccionar Ya sin que pasen Por el Congreso Y entonces Ahí es donde entra La discrecionalidad Total del Ejecutivo ¿Pero quién tiene la culpa? Pues yo creo Que el que no lo ejecuta El que no lo pide El que no lo baja El que no hace las cosas Correctas Creo que tiene que ver También de fondo Con una modificación En materia De diseño institucional Y político Es decir Si tuviéramos Alcalde sujeto A reelección Pudiéramos tener Incentivos Para que rindieran Cuentas Y Planearan Largo plan Mira A mí por ejemplo Penchina me decía Algún día Platicaba con él ¿Quién es él? Perdón Penchina Un legislador Fidalguense Este ¿No lo conocen? Conozco al dentista Ah Ah Yo conozco al senador Sí Ah Senador Penchina Bueno Este Igualdad El señor Senador Penchina Bueno Lo que estaba usted diciendo Lo voy a recenciar a ver Bueno Él en mayo Empezaba Con el secretario De comisión De presupuesto A generar En el distrito Los soportes Los estudios De los proyectos Se iban a presentar Incluso Ayudaban Cuando llegaban A diciembre Al presupuesto Pasaban Los proyectos Que llevaba Porque llevaba El soporte Y el sustento Y me platicaba Y decía Mira Hay diputados Y podemos Nosotros sacar Muchos recursos Pero hay que dar Los elementos Yo creo que recursos Siempre ha habido Pero los soportes Los diputados Han logrado Bastantes Desde su Año con año Año con año Se habla De la cantidad De 29 mil millones Lo que pasa Lo que pasa Es que a lo mejor Como decía Natividad En la aplicación De esos recursos En tiempo y forma Pues no se hace Pero recursos Si se han llegado Ahí el problema Es otro De los Talones De Aquiles O otra O otra área Complicada Tiene que ver Con el perfil De los funcionarios Públicos Ahora cuando Alguien llega A una A un Cargo público El problema Es donde va A acomodar A los amigos O sea No conformar Un gabinete No buscar La eficiencia En las diferentes áreas Sino buscar espacios Para meter A los amigos A los que arduamente Trabajaron En las campañas Porque bueno Eso genera Un compromiso Terrible Para esto Y bueno Pues a la hora De los hechos Resulta que bueno Pues no tienen La capacidad Los gobiernos Municipales Para poder Hacer frente A todas Estas tareas Que son Eminentemente Técnicas O sea La elaboración De los proyectos Y demás Es cuestión Técnica Vaya Que requiere Mucha Mucha Mucho nivel Pero si empiezan Tocar Tocar más Si hay excedentes Y ya están Los proyectos Técnicamente Aprobados Aquí el nombre Del juego Es eficacia Es eficiencia Y es presentar Proyectos Que son Viables Que están Ya técnicamente Documentados Procesados Y que están Listos Para que cuando Hay recursos En automático Vayan A todos Los proyectos Que ya están Preautorizados Bueno yo creo que Capacidad En muchos De los diputados Y de los senadores Si la hay Pero el que hacen Los gobiernos Estatales Muchas veces Y si A los diputados Con que lleguen Yo veo Nubia Mayorga Una persona Que tiene Veintitantos años De estar en finanzas Del gobierno Estatal Quiere decir Que conoce Y además El presupuesto Conoce Los movimientos Se va a defender No hay algo Nada más Su obligación Es defender El presupuesto De todos los estados Y tiene una ventaja Importante En nuestro Estudio en el ITAM Esa es otra ventaja Importante Siempre hay La visión En las áreas De finanzas Y demás Bueno desde Hacienda Y demás Pura gente Tecnócrata 100% Con muy poca Sensibilidad social El hecho de que vaya Desde un estado Yo creo que augura Una visión Mucho más Completa Y otro problema Que hay hacia el interior Que a veces Las obras Que el presidente Visualiza No son las que La ciudadanía Necesita ¿No? Entonces Por ejemplo El presidente Puede estar pensando En hacer Pues Entonces Si hubo Una alberca Olimpia ¿Hablas del presidente Municipal? Del presidente Municipal Hay muchos presidentes Y las implicaciones Son diferentes Claro Claro Pero por ejemplo Alguna carretera ¿Qué cree que puede ser Muy importante? A mí ¿Se es necesario Un parque industrial A lo mejor Algún proyecto Recursos Del fondo mesopuritano A quien le toca O en la huasteca En la sierra Algunas mejores De infraestructura Pero a veces Esas peticiones Que se tiene No se engarsan Con diputados Por los diputados Algunos no regresan Otros si regresan Otros no regresan O no conocen Cuál es el juego O el trabajo legislativo Y cuando reaccionan Ya pasó el presupuesto ¿Por qué el diputado Tiene que regresar Si se convierte En federal? Porque se debe Llegar a ser gestoría Pero no necesariamente Debe regresar No debe regresar A ver Queda plantear Ante las comisiones Del congreso Tanto el gobierno estatal Como los municipios Que hay Que se puede hacer Para acudir al congreso Y ver dónde están Los recursos Y tratar de bajar Lo mayor que pueda Un diputado Que regrese a su distrito Le van a exigir El doble de lo que Es prometido Seguramente Porque el problema De este país Es que el dinero No alcanza Se alcanzara Pero no en hacer obra En las estructuras En el COPLAD En el COPLAD En esas estructuras Bueno Se hacen Sustentar Sustentar ¿Qué hay? Tratar de Tener el soporte Los asesores Que estén sustentando Y llevarlos Al Finalmente Los que Gestionan recursos Son Los diputados federales Pero al final del día Todo esto que estamos discutiendo En parte En parte Uno Uno de los frentes Que se pretende Atacar Van vinculados A esta ley De contabilidad Gubernamental Entonces Si hay una buena noticia Al menos Para ir saneando Un poco Las finanzas públicas Otra parte Está en la profesionalización Otra parte Sin duda Está en la transparencia Hay otra Muy importante A mi juicio De diseño institucional Y de cultura política De quien llega A un municipio De que le cueste Caro Políticamente Traer De inmediato Y por arte Magia Una suburbana Hacer un kiosco Y gastarse Todo en cohetes Eso también Involucra al ciudadano Y es la parte Más difícil Yo les recomiendo Que vean la serie Que pasó En el canal 128 Se llamó El octavo mandamiento De cómo son las negociaciones En los gobiernos En la prensa Y ahí Ahí se marca muy bien Todo lo que estamos Platicando Les aconsejo Que lo compren No se los regalo Porque La verdad es que Está muy bien hecha Muy bien tratada Ya pero Al principio Casi fue un año De la telenovela Pero En lugar de estar viendo Las telenovelas Del canal de las estrellas Estas telenovelas Dejan cuando menos algo Producciones de Argos Que normalmente Están caracterizadas Por el estilo crítico A la mano Muy bien hecha Es el primero Ibarra Argos Si Ajá Entonces ya es el porcentaje Ya la verdad Más o menos Tengo el perfil De lo que cree Y lo que piensa La verdad es que Está muy bueno Bueno pues yo Yo celebro Que la reforma laboral Va a salir Claro La celebro por la forma No por el fondo Yo sigo teniendo mis dudas De si los trabajadores Van a A ser beneficiados O van a terminar Pagando los platos rotos Pero bueno Por lo menos sirve de De Creo que hay muchas letras chiquitas Que están garantizando Esto de las Cumplir el pago por hora No puedes pagar Al menos de un salario mínimo Del salario De un día De una jornada compleja No puede Ver la cara Del sector patronal Y ver si están Puntos O sea Que ningún jugador Se lleve Todas las fichas O que haya un reparto De ganar Ganar Y así será Creo que es el trabajo De los Fundamentalmente Más que del ejecutivo Del congreso Creo que es el trabajo No hay donde se ha representado Y hay tantos Y nivelar Y nivelar Yo si creo Que ya fue un buen logro Acordar cuando menos El 80% Si el otro 20% Va a ser Una cena de negros Pero Pero el 80% Ya está Hecho Hablando de Obama Este También esperamos que mañana Yo creo que lo que pasó En la mesa Ha sido sintomático De lo que ha pasado En los medios Nacionales La elección De los Estados Unidos No nos ha importado No ha pesado Así como el tema México no pesa Electoralmente allá Y no ha sido No ha pintado En la agenda Ni de Rom Ni de Obama Tienen otras cosas En que entretenerse hoy Pero bueno Es un final de fotografía En el que Todo indicará El presidente Obama Logrará la reelección Como Vamos En su primera En su primer mandato Como ser humano Como candidato No, no era Era una Era una superestrella Era Era un rockstar Era un rockstar Entonces Es la primera vez Que asumirá El poder Como ser humano Yo creo que es importante Para los mexicanos Estar pendiente De esa elección De De los enfrente Porque a todos Nos conviene En los Estados Unidos Y Es fuerte Que pueda dejar atrás ¿Cómo optuvo Por ejemplo Un presidente Demócrata Como un presidente Económicamente Yo creo que Económicamente Y para las perspectivas Que hay a mediano plazo A México Y por como está vinculado Desde la industria De exportación Hasta nuestra balanza comercial Le conviene Un Obama presidente ¿Por qué? Porque Romney implica Modificar por completo El plan fiscal Que echaron a andar Los demócratas Si el presidente Obama Hacia el dinero Y bueno Si cometí alguna Denúncienme a la FEPAD Bueno Mi voto Sentimental Es por Obama Espero que Se imponga La inteligencia Se ha licenciado Usted No El chico Me quedó El republicano Pero no El negro De Estados Unidos Yo evidentemente Soy antirepublicano 100% Claro Definitivamente Significa Obama De hecho Decían que Hasta hoy Llevaban ya 30 millones De votos Más o menos Con una diferencia Del 3% Entre Romney Y Obama Vamos a ver Mañana Que se define En fin de cuentas Es que En Estados Unidos La forma Como se Se maneja Es muy Diferente Yo creo que El caso de Obama Si es interesante Para ejemplificar Lo que pasa Cuando hay demasiadas Expectativas Y eso si es Una elección Para México Es decir No nosotros Podemos ir Con la finta De que Con la esperanza Y la buena voluntad Todo se resuelve Hoy vemos A un Obama Que tiene Una elección Muy complicada Frente a sí Precisamente Porque las expectativas Eran simples Y sencillamente Inalcanzables Acuérdate Que estás de campaña En poesía Pues con buena Con buena voluntad No retira Cuando te reeliges El tiempo El tiempo se ha terminado Son las 8 de la noche Con 58 minutos Ingeniero Muchas gracias Les deseo A su Puebla Ingeniero Rodríguez José Luis Antonio Muchas gracias Claro Estuvo muy al pendiente De nosotros A usted que nos hizo Favor Sintonizarnos Un lunes Más Muchas gracias Los esperamos El próximo lunes En poco A las 8 de la noche Que tenga Excelente inicio De semana Oye En Ecula Superestación Presentó